Hidoki de Koishunka Hola, soy Hidoki de Koishunka. Hoy vamos a presentar o sea que a mí más favorito de productos de atún. Bueno, ya todo el mundo conoce mi profesión, Sushima. Haremos diferentes tipos de nigiri, diferentes técnicas y hacemos lo tradicional, tanto como un poco moderna, actualizado de nigiri, que vamos a presentar. Bueno, aquí hay romo. Romo de atún de central. Ya seguro que todo el mundo conoce de qué parte más buena. Es toda parte buena, pero distinta color que tiene más central, más externo, ¿vale? Entre los centros, diferente color. Cuando está más centro, más magro, más sabor de metal, más cerca de pie, tiene con grasa mezclada, se llama Chutoro. Y aquí existe tenba, o sea, akami, medio akami de Chutoro. ¿Vale? También textura distinta. Con esta parte vamos a hacer nigiri. Entonces, separamos tres partes. Parte del romo de rojo, más de como magro, y medio rojo, pero está más abajo de Chutoro, ¿no? Y cogemos cuchillo, mantiene mismo presión. Uno, mira. Está preciosa, así, ¿eh? Este es como, normalmente en Japón llamamos tenba. Y siguiente parte, llamamos akami. ¿No? Mira. También, mira. Uff. Está buena calidad, ¿eh? Tiene un poco de grasa. Y última parte, llamamos Chutoro. Chutoro, ya sacamos directamente a Saku. Saku normalmente como dos dedos de ancha. Uno. Dos. Bueno, saca un poco más, por si acaso. Aquí hay Chutoro. Son, son partes muy buenas. Y, está en la vela. Y, vamos a hacer con diferentes partes y hacemos a nigiri. Yo lo cojo de akami. Es medio de partes. Sacamos otro Saku. Uno. Bueno. Para conseguir tamaño adecuado, para hacer nigiri bien. Bueno, ahora sacamos el filete de atún para nigiri. Son, cada filete tiene, hoy estamos haciendo 11 gramos. Entre 11 y 12 gramos. ¿No? Eh, cuarta mano es mejor. Esta parte, si más de 12 gramos, dentro de la boca lleno de sabor de atún. Entonces, que no, no agradece bien, ¿no? Entonces, ahora últimamente estoy aprendiendo más o menos 11 gramos. Filete de como 3 milímetros. Ancha de 3, larga de 7 centímetros, aproximada. Y, vasabi siempre, mejor compañero de pescado crudo. Sobre todo, atún. Porque, atún tiene sabor de, como metal, y también sangre, ¿no? Con ese vasabi de raíz, ¿sabe? Vasabi todavía es bastante como frescante. Tiene sabor de como raíz tierra. Es el, eh, equilibrar sabor de atún. Y, es muy simple, ¿no? La hallar. Bueno, hoy casualidad viene en Japón, una vasabi fresca tan buena. La hallamos. Siempre la hallamos dirección del reloj. De la misma dirección. Entonces, para cortar bien, de su fibra, también saldrá más picante. Más aroma, también. Vale, nigiri. Filete de atún, 11 gramos. Cantidad de arroz, 7 gramos. Ponemos, mira, ponemos tanto vasabi, ¿eh? Pero, como fresco, no molesta nada. Eh, ¿cómo servir mejor? Con la pincel. ¡Uy! Bueno, continuamos el siguiente nigiri. Este es también un poco tradicional, gastronómica japonesa. Se llama, eh, técnica se llama kamijime. O sea que usamos de papel, como de cocina. O si hay de conseguir buena calidad papel, se llama washi. Como aquí no hay, entonces voy a aprovechar de papel de cocina. Este, con este vamos a poner un poco de sal. Y para envolver el atún. Hacer de macerada con atún, con sal, pero con papel. Con el spray, un poco de acero húmedo. Un poco moja. ¿Vale? Sal. ¿No? Hacemos ligeramente sal. ¿Vale? No, porque aquí, mira. Tiene un poco mancha de sangre. Un poquito ligeramente. Pero no se ha quitado tanto dentro de húmedo de atún. ¿Sabes? O sea, umami. Se conserva adentro, pero filtrado a sabor de sal. Y con este, hacemos nigiri. Tamaño también igual como antes. Más o menos entre 11 y 12 gramos. Húmedo. Mira, aquí hay, ya. ¿Qué se sabe? Ya, ya, ya. Es yuzu. o sea mandarina japonesa pero yuz verde desde aquí un par de meses va a crecer más amarillo es color verde pero de fresca es yuzo fresco hacemos nigiri de atún con yuzo fresco haremos dos nigiri y aquí tenemos el rayero japonesa y la llamos y lo sobreposó encima de atún es muy sencillo pero muy buena siguiente también poco técnica tradicional el nombre japonés ante protesta de camisime ahora vamos a hacer como jime como jime que se dedica mira aquí hay algas de kombu vale con esta alga de combo que ha envuelto atún amacerada un par de días o más según su gusto quiere más sabor de carga de combo de umami de glutamato con atún de sabor de umami que tiene de ácido inocinato que sé cuando funcione evoluciona sabor siete veces de más humano entonces lo mojamos a saque va a ser a doblar blanditos aquí vamos a usar de parte de arriba de todo de magro no cogemos este tomo como a directamente a conakon vale pero ahora está seco un poco duro es difícil pero siempre estamos preparando dentro ya como mira poco color cambiado porque hasta lleva tiempo mira hola malo chocolate tiene sabor de atún de como metálico desaparecido pero si hay sabor de umami de atún que está ahí con esta uniforme está mezclado con la kombu sabe es muy interesante sabor combinamos con poquito decisión pero si esto pero parte poco especial también hoy encontrado flor de chiso o sea que parte de flor de chiso también tiene sabor gusto de aroma de chiso sabe también sabor verde como tiene un olor que crear como amargo no entonces con este va a quitar con chiso aquí tampoco no voy a poner vasabia o sea que hace un nivel igual 1 2 poquito de soja ligeramente un poquito sobre encima porque no necesita mucha demasiado pone ingrediente sabe final se matan sabor de propio sabe importante equibular listo siguiente como lo he hecho con el atún cortamos son dados y luego con poco sal y fuego de tomate que lo que pasa con el vacío yo creo que con 45 horas suficientemente ya ha chupado sabor de tomate atún poco cocinado por el poco tomate vale igual como antes de agua alga de combu tanto como de tomate también siempre eleva sabor de umami de atún y aquí técnica no hay mucho ni ni pero mira que está una figura muy chula que se sabe este es de espina de atún ponemos montaña poquito aquí muy poco de arroz bueno poquito de arroz mejor vale no tapamos totalmente es otra forma de nigiri bueno un poquito de soja mira este detalle de wasabi está vacilado con salsa de soja cortamos a trozos muy fino bueno no necesita mucha sólo será conseguir el sabor de wasabi pero ligeramente más importante aquí hay mira es jugo de lo que había tomate con atún es lo que hay que rellenar hasta donde esta cuchara de espina de atún bueno aquí hay filete de atún de cortado de parte de chiu toro no cogemos con la pincel pintamos hoja y asamos mejor antes de asar poner soja saldrá más maya y más buena y ahora ni continuamos poquito preparamos sésamo morido tenemos aquí hapo trimix tradiciona así rayar una cucharita de sésamo es una madera de árbol de pimienta japonesa se llama sancho este sésamo que era ya sabe morido vamos a poner dentro de arroz dos bolas de arroz de sushi y mover entonces arroz está ya cubierto de sésamo aquí hay nigiri que está hecha asada y sésamo también lo bajará como grasa de atún y quebrará porque está tostado qué es eso de mi grasa de atún se llama tsume a ver poquita acabamos poco de pimienta negra así último ni ni mira aquí hay espina de atún hemos preparado como bonito secos que haces el proceso que hemos preparado secado luego con barbacoa y con esta espina que se ha conseguido mira aquí un poco se ve no voy aquí cortado sacado una caldo con este caldo de atún nuevo nigiri que es haremos nigiri de atún de parte de chitoro dos nigiri aquí hay caldo está calientado a verte aquí o sea comemos su atún a comer su jugo pondremos muy poco de soja vale un muy poco hemos cortado este tallo de wasabi fresco para que poco traerlo frescante también vale pero no quiero mucho picante nada aquí y también sobre encima poquito de sal mi ponencia creo que interesante seis nigiri atún de barfego de koishunka gracias